Ninguna limitación a la licencia, no a la tablita compañeros y compañeras. Basta de ajuste mediante cierre, función y observación de cargos de escuelas rurales y de cualquier otra institución educativa. Exigir el cumplimiento del cronograma de titularización del nivel superior. Modificación del decreto 2288-16 a los fines de preservar la intervención del personal docente. Nunca deberá recaer sobre ningún docente la tarea de denunciar, cuya responsabilidad quedará restringida la autoridad del Ministerio de Educación. Unidos compañeros y compañeras, enfrentamos el ajuste. Alzafe obligado, Alzafe vera, compañeros de Sadov y los compañeros de ATA que presenten. Gracias por estar acá en este apoyo, en esta lucha, en este requerimiento. Y le vamos a decir, quiero decirle a la Ministra y al Gobernador, por qué pedimos aumento. La inflación de enero y febrero ya es 4,5, la mitad del 9% que nos quieren dar. El INDEC ya pidió que va a medir, que va a pasar la inflación el 20% y nos quieren dar. El 18% en dos cuotas. La cláusula gatillo del año pasado la pagaron este año, pero no en el mes de diciembre, en el mes de enero. Hicieron trampa. Por eso no es el 18%, es el 16,9. Nosotros, ¿por qué pedimos aumento? Porque hay docentes que tienen hijos estudiando afuera, tienen que pagar alquiler. No sé si se enteró la Ministra y el Gobernador que aumentó la luz y no la aumentamos nosotros. Nosotros pagamos la luz. No vivimos gratis. Nosotros comemos. Nosotros nos tenemos que vestir a nuestra familia. Ocupamos medicamentos. ¿Dónde viven ellos? Ahora va a ser por decreto. Se determinó la capacidad y la inteligencia de solucionar los problemas dialogando como vinimos haciendo. Esta provincia fue pionera en las paritarias. Y ahora no, lo va a ser por decreto, por imposición. ¿Desde cuándo en esta provincia se va a imponer las cosas? Hay que sentarse a dialogar. Hay que tener coraje de tomar decisiones políticas para resolver los problemas. No con decretos. Eso lo hace la Nación. Y solo la Nación. Nunca un gobierno hizo por decreto. Vamos a aguantar la lucha. Vamos a seguir adelante. Todos juntos como ahora. Porque, como nos decía una abuela de Plaza de Mayo. La lucha que se pierde es la lucha que se abandona. Y nosotros de acá en más no abandonamos ni una sola lucha. Todos juntos. Tenemos derecho a un salario digno. ¡Que se hagan! ¡Que se hagan! ¡Que se hagan! Gracias.